Últimas noticias del Club América de hoy. Hoy en el nido la cosa está intensa. Un equipo de la MLS se está llevando a nuestro mediocampista por solo 6 millones de euros, y la afición está furiosa. El América sigue sin poder mantener un plantel sólido y completo, y eso tiene a todos molestos. Pero no todos son malas noticias. Para no dejar un hueco en el equipo, ya tenemos un sustituto aprobado por Jardine. Y para mí, es mucho mejor que el mediocampista que se va. Pero esto no se acaba aquí. Luis Ángel Malagón dejó a todos con la boca abierta con su respuesta en vivo. ¿A quién iba dirigida esa bronca? Y por si fuera poco, mira lo que Jardine tiene planeado para el clásico más grande del país. Esto y mucho más, ahora mismo. Amigo, ¿ya checaste si estás suscrito a nuestro canal? Aquí hay América todos los días. Oye, ¿nos echas la mano para llegar a nuestra meta de 50 mil suscriptores? Mil gracias de corazón. A pesar de que la mayoría de los equipos de la Liga MX están aprovechando la pausa por la fecha FIFA de octubre para descansar y prepararse para los próximos retos, América y Chivas tienen una cita ineludible. Aunque sea un amistoso, el clásico promete ser un verdadero espectáculo. Incluso con los dos equipos diezmados. Es importante mencionar que ambos harán muchos cambios en sus alineaciones. Muchos de los jugadores clave no estarán presentes por estar convocados a sus selecciones o por lesiones. Esto obliga a los entrenadores a planificar con cuidado, asegurándose de que los nuevos jugadores se integren bien al equipo. Una ventaja para el América es que Chivas perdió recientemente a su técnico, Fernando Gago, quien era una pieza clave del equipo, y su salida podría afectar la moral y el rendimiento. Para este partido, Chivas estará dirigido por Arturo Ortega, un técnico interino que viene del tapatío. Este cambio repentino podría poner a Chivas en una situación vulnerable, lo que el América podría aprovechar para consolidar su superioridad histórica en el Clásico. Sin embargo, el América también enfrentará sus propios retos. El equipo no contará con varios jugadores importantes, como Ángel Malagón, Cristian Borja, Henry Martín, Víctor Dávila y Alejandro Sendejas. Estas ausencias forzarán a Jardine a usar una alineación alternativa, lo que podría generar problemas de cohesión en el campo. A pesar de estos desafíos, los fans del América tienen razones para estar emocionados. Dos grandes noticias llegaron. Eric Sánchez y Sebastián Cáceres, que estaban lesionados, ya están entrenando nuevamente con el grupo. En un video compartido por el club, se puede ver al mediocampista mexicano entrenando, aunque con un ritmo más suave. Y ya hay la posibilidad de que sea convocado para el amistoso, ayudando a preparar su regreso a la Liga MX. Este amistoso podría ser clave para muchas decisiones dentro del plantel, incluidas salidas de jugadores. André Jardine está trabajando duro para asegurarse de que cada partido cuente. En este sentido, el amistoso no solo es una oportunidad para mostrar fuerza y habilidades, sino que también es un momento crucial para un jugador en particular, Iván Rodríguez. Iván llegó al América en la última ventana de transferencias con grandes expectativas como refuerzo. Su llegada tenía un objetivo claro, competir directamente con Jonathan Dos Santos, un jugador respetado y experimentado. Pero hasta ahora, la realidad ha sido diferente para Iván, que no ha logrado ganarse un lugar en el equipo titular. Hasta el momento, su participación ha estado limitada a partidos con la Sub-23 de las Águilas. Esto ha generado dudas sobre su futuro en el club, ya que los aficionados y la directiva esperan más de él. Con el clausura 2025 acercándose, el América ya está evaluando quiénes seguirán y quiénes dejarán el equipo. Lamentablemente, Iván Rodríguez parece ser uno de los jugadores que podría salir, especialmente porque hay varias opciones fuertes para su posición. Por eso, el amistoso contra Chivas se convierte en una oportunidad de oro para Iván. Necesita mostrar su talento y potencial no solo para impresionar a los aficionados, sino también para asegurar su continuidad en el equipo. Este amistoso ofrece una situación favorable para Iván, ya que el América enfrentará muchas ausencias debido a los compromisos de la fecha FIFA. Esto significa que probablemente tendrá la oportunidad de jugar y, si logra un buen desempeño, podría ser considerado para los partidos restantes de la apertura 2024. Este es un momento decisivo para él, donde su rendimiento en el campo podría cambiar la percepción del cuerpo técnico. Dentro de este contexto, una de las revelaciones más emocionantes es la llegada de un nuevo talento que muchos dicen que podría ser el próximo Henry Martín, Ilian Hernández. A pesar de que aún no ha tenido su gran oportunidad bajo el mando de André Jardine, Ilian no debe ser descartado. América planea comprarlo de manera definitiva antes del clausura 2025, por unos 2 millones de dólares. Ilian, con apenas 24 años, ya es visto como una futura estrella de la Liga MX. Su costo accesible es otro punto a su favor, haciéndolo una opción valiosa para el ataque. Su trayectoria se parece mucho a la de Henry Martín, quien en su momento fue suplente de Oribe Peralta. Henry esperó pacientemente su oportunidad y, cuando llegó, se convirtió en una de las principales figuras del América. Ahora, lo mismo podría pasar con Ilian. Está listo para aprovechar su momento y podría convertirse en el héroe que la afición tanto espera. Lo que hace que esta situación sea aún más interesante es el estilo de juego de Ilian. Es un delantero versátil, capaz de jugar en varias posiciones del ataque, aportando velocidad y habilidad al equipo. Sus cualidades incluyen regates rápidos y una excelente definición, lo que podría marcar la diferencia en los partidos clave. Amigo, ¿tú también crees que Ilian Hernández puede ser el próximo Henry Martín? Después del video, déjanos tu comentario. Cambiando de tema, los directivos azulcremas están haciendo todo lo posible para que la afición bicolor vuelva a llenar el estadio. Y para lograrlo, mira lo que hicieron. El América está pasando por un momento complicado desde que cambió de casa. Desde que el equipo dejó el Estadio Azteca, un lugar que trae tantas memorias y alegrías para los aficionados, la situación no ha sido fácil. Los hinchas se sienten tristes y desmotivados. Muchos dejaron de ir a los partidos en el nuevo Estadio Ciudad de los Deportes. Esto ha significado que las gradas estén vacías en varias ocasiones, y en algunos juegos, han asistido menos de 10.000 personas. Esta caída en la asistencia sorprendió incluso a Santiago Baños. Él pensaba que, después de un año con un buen rendimiento, los aficionados estarían emocionados y llenarían el nuevo estadio. Pero la realidad ha sido otra. El equipo está pasando por un mal momento, lo que tiene a los aficionados aún más molestos. Es como si estuvieran decepcionados con el desempeño del equipo, y eso ha debilitado el vínculo entre el club y sus seguidores. Para intentar cambiar esta situación y atraer a los aficionados de vuelta, el América lanzó una promoción. Crearon una oferta llamada 3-Pack, que permite a los hinchas comprar boletos para los últimos tres partidos del equipo como local en el torneo Apertura 2024. Los partidos serán contra Santos, Monterrey y Pachuca. La idea es que, con esta promoción, el estadio vuelva a llenarse. En mi opinión, no es solo una cuestión de precio. La logística es mala, el mantenimiento del estadio es pésimo y la accesibilidad es horrible. Todo eso afecta. Necesitamos encontrar un nuevo estadio para jugar. El verano pasado, la historia de Luis Ángel Malagón, portero del Club América, tomó un giro inesperado. Se estaba preparando para brillar en la Copa América 2024, donde muchos pensaban que sería el portero titular de la selección mexicana. Sin embargo, una lesión en el glúteo lo dejó fuera de las canchas. No fue cualquier lesión. Fue un problema serio que causó preocupación y generó muchas especulaciones. Algunas personas, como el periodista Jorge Pietrasanta de ESPN, llegaron a decir que Malagón estaba fingiendo dolor. Esto lo frustró bastante, ya que quería demostrar que era un verdadero guerrero, simplemente pasando por un momento difícil. Por eso, antes de los partidos de la fecha FIFA en octubre contra el Valencia y Estados Unidos, Malagón decidió hablar y aclarar todo. Fue difícil por cómo se dio todo, porque veníamos de ser bicampeones y parecía que todo estaba en un orden que decías, híjole, ni mandado a ser, no, lo pensé. Pero mira, pasaron cosas que al final día la gente dijo, y Dios bien sabe, todo pasa por algo, mi mamá, gracias a Dios, siempre ha estado para mí. esos días que tuve, se puede decir de descanso, me fui con ella, me fui con mi papá, mis hermanos, mis perros, y dije, ¿sabes qué? Necesitaba tal vez esto, o volver a empezar de cero, y por más. Siempre que te caes, tal vez es el mejor momento para volver a ir para arriba, y de mejor manera, ¿no? Entonces, hoy día agradezco a esa gente, lo valoro, pero yo sé que hay que trabajar, porque, como te he dicho, hay muy buenos porteros, hay grandes porteros, y grandes de ellos son mis amigos, entonces, la rivalidad pasa a tu término, yo siempre he dicho, al final del día, si estoy o no estoy, si estoy, voy de cabeza, y si no estoy, soy un aficionado más, pero es a que le vaya bien a la selección, entonces, desde donde me toque estar, hermano, voy a estar siempre de la mejor manera, y tratar de dar lo mejor de mí. Sus habilidades y reflejos lo convierten en un verdadero muro de protección para la defensa del Tri, muchos aficionados lo extrañaron en la Copa América, donde pudo haber ayudado al equipo a brillar más. Ahora, con la situación aclarada, se prepara para volver como titular en el amistoso contra el Valencia. Este partido será especial porque también rendirá homenaje a Andrés Guardado, uno de los grandes ídolos del Tri, quien tuvo una carrera brillante. Aunque estos partidos son amistosos, tienen un significado especial. La rivalidad entre México y Estados Unidos es intensa, y muchos esperan que Malagón y sus compañeros muestren todo su talento para ganar. Para él, el juego contra Estados Unidos no es solo un partido de fútbol, sino una verdadera guerra. Cree que, en la cancha, la amistad se deja de lado y el enfoque debe ser ganar. No hay amor entre estas selecciones, dijo Malagón, resaltando la seriedad del enfrentamiento. Jugamos en casa y tenemos que defender nuestro territorio a toda costa. Además, la rivalidad se intensificó con una apuesta inesperada entre Malagón y su amigo Alejandro Sendejas, quien también jugará el partido. Aunque no reveló los detalles de la apuesta, comentó que esta competencia amistosa solo aumenta la emoción del juego. Malagón dijo, Alex es mi amigo y le deseo suerte, pero al final del día, estoy aquí para luchar por mis compañeros. Con estas palabras, queda claro que, para Malagón y la selección mexicana, la victoria contra Estados Unidos es una prioridad y una forma de mostrar el valor del fútbol mexicano. Hablando de selecciones, durante la pausa de la Liga MX para los partidos internacionales, el Club América se destacó una vez más como uno de los equipos mexicanos que más jugadores se dio para representar a sus países. Esto no es sorpresa, ya que las Águilas siempre han sido una cantera de talento, y en esta fecha FIFA, Diego Valdés y Víctor Dávila fueron convocados para jugar con Chile en las eliminatorias del Mundial. Se enfrentaron a rivales muy fuertes, como Brasil y Colombia, selecciones históricas con jugadores de primer nivel. Diego Valdés fue una de las piezas clave en el partido contra Brasil. Sin embargo, la alegría de la afición chilena fue interrumpida por una polémica. En una jugada dentro del área, Valdés fue derribado por un defensor brasileño. Para decepción de muchos, el árbitro no marcó penal, lo que dejó a los jugadores chilenos y a su hinchada bastante frustrados. La situación se volvió aún más complicada cuando, en un contraataque rápido, Brasil aprovechó y anotó el primer gol, lo que cambió el rumbo del partido. Por otro lado, el desempeño de Víctor Dávila fue más discreto. El nuevo refuerzo de la América tuvo dificultades para destacar durante el partido. Solo jugó 59 minutos y estuvo constantemente marcado por Danilo, el defensor de la Juventus, un jugador con mucha experiencia que sabe cómo neutralizar a sus oponentes. Dávila intentó aportar al equipo, pero la férrea marca lo dejó sin muchas opciones. Aún así, este tipo de experiencia es crucial para su crecimiento como jugador. Cristian Borja tuvo la oportunidad de defender a la selección colombiana en un momento crucial de las eliminatorias para el Mundial. En el partido contra Bolivia, Borja fue titular, pero su rendimiento no fue bien recibido por los aficionados y la prensa. La derrota 1-0 ante Bolivia dejó frustrados a los colombianos, especialmente porque el gol fue producto de un error defensivo del propio Borja. El gol de Bolivia vino tras un saque de banda que, en apariencia, era una jugada sencilla. Sin embargo, Borja no logró regresar a tiempo para cubrir la jugada, lo que permitió que Miguel Terceros avanzara sin problemas. El atacante boliviano recibió el balón y, sin dudarlo, disparó un gran tiro que terminó en la red de Colombia. Esta falla fue determinante y desató una oleada de críticas en redes sociales, donde Borja fue señalado como uno de los responsables de la derrota. Las reacciones en las plataformas digitales fueron fuertes, con muchos aficionados expresando su decepción. ¿Cómo es posible que un jugador profesional deje pasar una oportunidad tan fácil de marcar? Se preguntó un usuario en Twitter, reflejando la frustración de muchos. La situación se complica aún más para Borja, quien tampoco ha mostrado un buen rendimiento con el América, donde la presión por destacar es igual de intensa. Ahora, con la selección colombiana preparándose para enfrentar a Chile en su próximo compromiso, Borja sabe que tendrá la oportunidad de redimirse. No obstante, enfrentará una dura competencia interna con Johan Mójica, quien es el lateral izquierdo habitual bajo la dirección del técnico Néstor Lorenzo. La pregunta es, ¿podrá Borja sobreponerse a esta presión y mostrar una mejor versión de sí mismo? La respuesta podría llegar pronto, pero el jugador necesita urgentemente una actuación sólida para recuperar la confianza tanto de los aficionados colombianos como de la afición azul crema. Antes de irnos a las últimas novedades del mercado de fichajes, tenemos actualizaciones sobre el centésimo octavo aniversario del club y el caso de Adidas. El Club América acaba de sorprender a sus aficionados de una forma increíble. El club lanzó una nueva línea de ropa que encantó a todos. Con un estilo elegante y moderno, cada prenda es una verdadera obra de arte. Esta nueva colección fue creada especialmente en honor al centésimo octavo aniversario del club, un hito lleno de historia y glorias. Los aficionados no pudieron contener la emoción y rápidamente compartieron sus reacciones en las redes sociales. Las plataformas digitales se inundaron de comentarios positivos e imágenes de las nuevas prendas. El diseño es espectacular, manteniendo los colores tradicionales del América, como el azul y el amarillo, pero con un toque único que marca la diferencia. No son solo prendas, son una forma de mostrar el orgullo de ser aficionado de las águilas. Algo que llamó la atención fue la variedad de artículos disponibles. Desde camisetas súper estilosas hasta chaquetas de colección, hay opciones para todos los gustos. Esto permite que cada aficionado encuentre una prenda que combine perfectamente con su estilo personal. Y para los más jóvenes, hay hasta ropa para niños. Así toda la familia puede vestirse con orgullo del América. Si te preguntas dónde comprar esta nueva línea de ropa, no te preocupes. Las prendas ya están disponibles en el sitio de Amesop, la plataforma oficial del América para adquirir cualquier artículo de la institución. Es una gran oportunidad para conseguir un artículo exclusivo y celebrar esta fecha tan especial. Además, en los últimos días, el América se ha convertido en el tema más comentado entre los aficionados al fútbol en México. La razón de esto es la nueva asociación con Adidas, una marca famosa que ahora vestirá a las águilas. Y tenemos actualizaciones sobre esta noticia. Este cambio trajo mucha emoción, pero también algunas discusiones que son normales cuando algo nuevo sucede. Muchos aficionados estaban felices con Nike, que fue el patrocinador del club durante mucho tiempo. Para algunos, Nike siempre ha sido sinónimo de calidad y estilo, pero la llegada de Adidas encendió un nuevo debate. Mientras algunos lamentan la salida de la antigua marca, otros están emocionados con lo que Adidas puede traer. Y, en el fondo, todos coinciden en algo importante. El América es el club más relevante del país y merece lo mejor. Las redes sociales se llenaron de opiniones y comentarios. Lo que más llamó la atención fue la frase que muchos aficionados compartieron. Estamos por nuestros valores y no por un nombre. Adidas y Club América es un sueño que se hace realidad. Esta declaración refleja el amor incondicional que los fans tienen por el equipo. Para ellos, la verdadera grandeza del América no está solo en la marca que lo patrocina, sino en la rica historia del club, que incluye conquistas memorables, jugadores legendarios y la pasión de los aficionados. Pasando al mercado de fichajes. Los aficionados están insatisfechos con la salida de un crack del nido y hay una novedad en el fútbol femenino. Primero, las águilas del América femenil están brillando en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Desde el inicio de la temporada, el equipo ha mostrado un fútbol de calidad, con jugadoras talentosas que se esfuerzan en cada partido. Bajo la dirección del técnico Ángel Villacampa, el equipo se ha destacado por su unión y trabajo en equipo, que se siente como una gran familia. Esta sintonía se refleja no solo en los resultados, sino también en la energía contagiosa que llevan al campo. Cada jugadora, con sus habilidades únicas, ha contribuido a este éxito. Los aficionados están encantados con sus actuaciones, especialmente en juegos emocionantes donde las águilas demostraron garra y determinación. El equipo se ha convertido en un ejemplo de perseverancia, y los fans se sienten orgullosos de apoyarlas. Recientemente, las jugadoras han recibido elogios por sus tácticas bien ejecutadas y por la forma en que se ayudan dentro del campo. Últimamente, los aficionados han empezado a hablar mucho sobre Montserrat Saldívar, la joven lateral izquierda de apenas 18 años. Su habilidad con el balón y su espíritu competitivo han llamado la atención de todos. Los aficionados la ven como una pieza clave para el futuro del equipo. No solo es una jugadora talentosa, sino también una verdadera guerrera en la cancha. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el mercado de fichajes? La razón por la que hay tanta atención en Montserrat es su amistad con Alice Soto, la talentosa mediocampista que juega en Tusas del Pachuca. Alice se ha destacado en la liga por su talento y habilidades impresionantes, que han encantado a los aficionados. Las dos jugadoras son muy cercanas y comparten un lazo fuerte que va más allá del fútbol. Esta conexión es vista por los aficionados como una oportunidad muy valiosa. Los aficionados están haciendo muchos pedidos en las redes sociales, sugiriendo que Montserrat hable con Alice y la incentive a explorar nuevas oportunidades. Creen que esta amistad puede ser la clave para traer más talentos a la América femenil y hacer que el equipo sea aún más fuerte. Esta idea de unión entre jugadoras no solo trata de amistad, sino también de construir un equipo campeón, donde cada una apoya a la otra en busca de nuevos desafíos y conquistas. Ahora hablemos del fútbol masculino. Con uno de los planteles más fuertes que ha tenido, las águilas están llamando la atención de muchos clubes, tanto en México como en el extranjero. Varios jugadores del equipo se destacan y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a llegar propuestas. Uno de los casos más comentados en los últimos días es el de Richard Sánchez, un mediocampista talentoso que, aunque no es titular indiscutible, ha demostrado una enorme calidad en el campo. Richard Sánchez es un jugador que impresiona por diversas razones. Sus pases precisos, su lectura del juego y la forma en que se posiciona para ayudar tanto en defensa como en ataque lo convierten en un atleta muy valioso. Recientemente, un club de la mejor League Soccer mostró interés en contratar al jugador y, para ello, puso sobre la mesa una propuesta de nada menos que 6 millones de dólares. Este monto es realmente significativo, especialmente en un momento en que el América busca formas de mejorar aún más su plantel. La oferta millonaria coloca a la directiva del América en una encrucijada. ¿Mantener a un jugador importante como Richard, que ha ido creciendo en cada partido, o aceptar esa cantidad considerable, que podría usarse para traer refuerzos y mejorar al equipo aún más en la lucha por los títulos? Muchos creen que, aunque Richard es un jugador valioso, la oportunidad de contratar nuevos talentos con ese dinero puede ser irresistible. Sin embargo, otros defienden que el América no debería desprenderse de un jugador que todavía tiene mucho que ofrecer al club. Este tipo de decisiones puede cambiar el futuro de un equipo. Aceptar la propuesta significaría no solo perder a Richard, sino también tener la oportunidad de renovar el plantel, algo que puede ser crucial en momentos decisivos de la temporada. Para la afición, la situación es clara. El América siempre debe buscar ser competitivo y, si la salida de Richard abre espacio para nuevas contrataciones que fortalezcan al equipo, puede ser una elección inteligente. No obstante, también hay quienes creen que el equipo debería esforzarse por mantener a sus mejores jugadores, asegurando una base sólida para los próximos campeonatos. Un nombre que podría llegar para reemplazar a Sánchez es Claudino, el mediocampista que actualmente juega por el Zenit de Rusia. Claudino es conocido por su habilidad para crear jugadas y su versatilidad en el mediocampo, lo que podría aportar una nueva dinámica al América. La posibilidad de un precontrato puede ser una excelente oportunidad para ambas partes. Las expectativas en torno a Claudino son altas. Con apenas 24 años, ya se ha destacado por su visión de juego y su capacidad para driblar a los adversarios con facilidad. Su llegada al América sería vista como un refuerzo importante para el clausura 2025. A pesar de que la mayoría de los equipos de la Liga MX están aprovechando la pausa por la fecha FIFA de octubre para descansar y prepararse para los próximos retos, América y Chivas tienen una cita ineludible. Aunque sea un amistoso, el clásico promete ser un verdadero espectáculo, incluso con los dos equipos diezmados. Es importante mencionar que ambos harán muchos cambios en sus alineaciones. Muchos de los jugadores clave no estarán presentes por estar convocados a sus selecciones o por lesiones. Esto obliga a los entrenadores a planificar con cuidado, asegurándose de que los nuevos jugadores se integren bien al equipo. Una ventaja para el América es que Chivas perdió recientemente a su técnico, Fernando Gago, quien era una pieza clave del equipo, y su salida podría afectar la moral y el rendimiento. Para este partido, Chivas estará dirigido por Arturo Ortega, un técnico interino que viene del tapatío. Este cambio repentino podría poner a Chivas en una situación vulnerable, lo que el América podría aprovechar para consolidar su superioridad histórica en el clásico. Sin embargo, el América también enfrentará sus propios retos. El equipo no contará con varios jugadores importantes, como Ángel Malagón, Cristian Borja, Henry Martín, Víctor Dávila y Alejandro Sendejas. Estas ausencias forzarán a Jardine a usar una alineación alternativa, lo que podría generar problemas de cohesión en el campo. A pesar de estos desafíos, los fans del América tienen razones para estar emocionados. Dos grandes noticias llegaron, Eric Sánchez y Sebastián Cáceres, que estaban lesionados, ya están entrenando nuevamente con el grupo. En un video compartido por el club, se puede ver al mediocampista mexicano entrenando, aunque con un ritmo más suave. Y ya hay la posibilidad de que sea convocado para el amistoso, ayudando a preparar su regreso a la Liga MX. Este amistoso podría ser clave para muchas decisiones dentro del plantel, incluidas salidas de jugadores. André Jardine está trabajando duro para asegurarse de que cada partido cuente. En este sentido, el amistoso no solo es una oportunidad para mostrar fuerza y habilidades, sino que también es un momento crucial para un jugador en particular, Iván Rodríguez. Iván llegó al América en la última ventana de transferencias con grandes expectativas como refuerzo. Su llegada tenía un objetivo claro, competir directamente con Jonathan Dos Santos, un jugador respetado y experimentado. Pero hasta ahora, la realidad ha sido diferente para Iván, que no ha logrado ganarse un lugar en el equipo titular. Hasta el momento, su participación ha estado limitada a partidos con la Sub-23 de las Águilas. Esto ha generado dudas sobre su futuro en el club, ya que los aficionados y la directiva esperan más de él. Con el clausura 2025 acercándose, el América ya está evaluando quiénes seguirán y quiénes dejarán el equipo. Lamentablemente, Iván Rodríguez parece ser uno de los jugadores que podría salir, especialmente porque hay varias opciones fuertes para su posición. Por eso, el amistoso contra Chivas se convierte en una oportunidad de oro para Iván. Necesita mostrar su talento y potencial no solo para impresionar a los aficionados, sino también para asegurar su continuidad en el equipo. Este amistoso ofrece una situación favorable para Iván, ya que el América enfrentará muchas ausencias debido a los compromisos de la fecha FIFA. Esto significa que probablemente tendrá la oportunidad de jugar y, si logra un buen desempeño, podría ser considerado para los partidos restantes de la apertura 2024. Este es un momento decisivo para él, donde su rendimiento en el campo podría cambiar la percepción del cuerpo técnico. Dentro de este contexto, una de las revelaciones más emocionantes es la llegada de un nuevo talento que muchos dicen que podría ser el próximo Henry Martín, Ilian Hernández. A pesar de que aún no ha tenido su gran oportunidad bajo el mando de André Jardine, Ilian no debe ser descartado. América planea comprarlo de manera definitiva antes del clausura 2025 por unos 2 millones de dólares. Ilian, con apenas 24 años, ya es visto como una futura estrella de la Liga MX. Su costo accesible es otro punto a su favor, haciéndolo una opción valiosa para el ataque. Su trayectoria se parece mucho a la de Henry Martín, quien en su momento fue suplente de Oribe Peralta. Henry esperó pacientemente su oportunidad y, cuando llegó, se convirtió en una de las principales figuras del América. Ahora, lo mismo podría pasar con Ilian. Está listo para aprovechar su momento y podría convertirse en el héroe que la afición tanto espera. Lo que hace que esta situación sea aún más interesante es el estilo de juego de Ilian. Es un delantero versátil, capaz de jugar en varias posiciones del ataque, aportando velocidad y habilidad al equipo. Sus cualidades incluyen regates rápidos y una excelente definición, lo que podría marcar la diferencia en los partidos clave. Amigo, ¿tú también crees que Ilian Hernández puede ser el próximo Henry Martín? Después del video, déjanos tu comentario. Cambiando de tema, los directivos azulcremas están haciendo todo lo posible para que la afición bicolor vuelva a llenar el estadio. Y para lograrlo, mira lo que hicieron. El América está pasando por un momento complicado desde que cambió de casa. Desde que el equipo dejó el Estadio Azteca, un lugar que trae tantas memorias y alegrías para los aficionados, la situación no ha sido fácil. Los hinchas se sienten tristes y desmotivados. Muchos dejaron de ir a los partidos en el nuevo Estadio Ciudad de los Deportes. Esto ha significado que las gradas estén vacías en varias ocasiones y en algunos juegos han asistido menos de 10.000 personas. Esta caída en la asistencia sorprendió incluso a Santiago Baños. Él pensaba que, después de un año con un buen rendimiento, los aficionados estarían emocionados y llenarían el nuevo estadio. Pero la realidad ha sido otra. El equipo está pasando por un mal momento, lo que tiene a los aficionados aún más molestos. Es como si estuvieran decepcionados con el desempeño del equipo. Y eso ha debilitado el vínculo entre el club y sus seguidores. Para intentar cambiar esta situación y atraer a los aficionados de vuelta, el América lanzó una promoción. Crearon una oferta llamada 3-Pack, que permite a los hinchas comprar boletos para los últimos tres partidos del equipo como local en el torneo Apertura 2024. Los partidos serán contra Santos, Monterrey y Pachuca. La idea es que, con esta promoción, el estadio vuelva a llenarse. En mi opinión, no es solo una cuestión de precio. Es mala, el mantenimiento del estadio es pésimo y la accesibilidad es horrible. Todo eso afecta. Necesitamos encontrar un nuevo estadio para jugar. El verano pasado, la historia de Luis Ángel Malagón, portero del Club América, tomó un giro inesperado. Se estaba preparando para brillar en la Copa América 2024, donde muchos pensaban que sería el portero titular de la selección mexicana. Sin embargo, una lesión en el glúteo lo dejó fuera de las canchas. No fue cualquier lesión. Fue un problema serio que causó preocupación y generó muchas especulaciones. Algunas personas, como el periodista Jorge Pietrasanta de ESPN, llegaron a decir que Malagón estaba fingiendo dolor. Esto lo frustró bastante, ya que quería demostrar que era un verdadero guerrero, simplemente pasando por un momento difícil. Por eso, antes de los partidos de la fecha FIFA en octubre contra el Valencia y Estados Unidos, Malagón decidió hablar y aclarar todo. Fue difícil por cómo se dio todo porque veníamos de ser bicampeones y parecía que todo estaba en un orden que decías, híjole, ni mandado a ser, ¿no? Lo pensé. Pero mira, pasaron cosas que al final del día la gente dijo y Dios bien sabe, todo pasa por algo, mi mamá, gracias a Dios, siempre ha estado para mí. Esos días que tuve ese puesto de descanso, me fui con ella, me fui con mi papá, mis hermanos, mis perros, dije, ¿sabes qué? Necesitaba tal vez esto para volver a empezar de cero y ir por más. Siempre que te caes tal vez es el mejor momento para volver a ir para arriba y de mejor manera, ¿no? Entonces, hoy día agradezco a esa gente, lo valoro, pero yo sé que hay que trabajar porque, como te he dicho, hay muy buenos porteros, hay grandes porteros y grandes de ellos son mis amigos. Entonces, la rivalidad pasa a tu término y yo siempre he dicho al final del día si estoy o no estoy, si estoy, voy a cabeza y si no estoy, hoy soy un aficionado más que desea que le vaya bien a la selección, entonces, desde donde me toque estar, hermano, voy a estar siempre de la mejor manera y tratar de dar lo mejor de mí. Sus habilidades y reflejos lo convierten en un verdadero muro de protección para la defensa del tri. Muchos aficionados lo extrañaron en la Copa América, donde pudo haber ayudado al equipo a brillar más. Ahora, con la situación aclarada, se prepara para volver como titular en el amistoso contra el Valencia. Este partido será especial porque también rendirá homenaje a Andrés Guardado, uno de los grandes ídolos del tri, quien tuvo una carrera brillante. Aunque estos partidos son amistosos, tienen un significado especial. La rivalidad entre México y Estados Unidos es intensa y muchos esperan que Malagón y sus compañeros muestren todo su talento para ganar. Para él, el juego contra Estados Unidos no es solo un partido de fútbol, sino una verdadera guerra. Cree que, en la cancha, la amistad se deja de lado y el enfoque debe ser ganar. No hay amor entre estas selecciones, dijo Malagón, resaltando la seriedad del enfrentamiento. Jugamos en casa y tenemos que defender nuestro territorio a toda costa. Además, la rivalidad se intensificó con una apuesta inesperada entre Malagón y su amigo Alejandro Sendejas, quien también jugará el partido. Aunque no reveló los detalles de la apuesta, comentó que esta competencia amistosa solo aumenta la emoción del juego. Malagón dijo, Alex es mi amigo y le deseo suerte, pero al final del día, estoy aquí para luchar por mis compañeros. Con estas palabras, queda claro que, para Malagón y la selección mexicana, la victoria contra Estados Unidos es una prioridad y una forma de mostrar el valor del fútbol mexicano. Hablando de selecciones, durante la pausa de la Liga MX para los partidos internacionales, el Club América se destacó una vez más como uno de los equipos mexicanos que más jugadores se dio para representar a sus países. Esto no es sorpresa, ya que las Águilas siempre han sido una cantera de talento, y en esta fecha FIFA, Diego Valdés y Víctor Dávila fueron convocados para jugar con Chile en las eliminatorias del Mundial. Se enfrentaron a rivales muy fuertes, como Brasil y Colombia, selecciones históricas con jugadores de primer nivel. Diego Valdés fue una de las piezas clave en el partido contra Brasil. Sin embargo, la alegría de la afición chilena fue interrumpida por una polémica. En una jugada dentro del área, Valdés fue derribado por un defensor brasileño. Para decepción de muchos, el árbitro no marcó penal, lo que dejó a los jugadores chilenos y a su hinchada bastante frustrados. La situación se volvió aún más complicada cuando, en un contraataque rápido, Brasil aprovechó y anotó el primer gol, lo que cambió el rumbo del partido. Por otro lado, el desempeño de Víctor Dávila fue más discreto. El nuevo refuerzo de la América tuvo dificultades para destacar durante el partido. Solo jugó 59 minutos y estuvo constantemente marcado por Danilo, el defensor de la Juventus, un jugador con mucha experiencia que sabe cómo neutralizar a sus oponentes. Dávila intentó aportar al equipo, pero la férrea marca lo dejó sin muchas opciones. Aún así, este tipo de experiencia es crucial para su crecimiento como jugador. Cristian Borja tuvo la oportunidad de defender a la selección colombiana en un momento crucial de las eliminatorias para el Mundial. En el partido contra Bolivia, Borja fue titular, pero su rendimiento no fue bien recibido por los aficionados y la prensa. La derrota 1-0 ante Bolivia dejó frustrados a los colombianos, especialmente porque el gol fue producto de un error defensivo del propio Borja. El gol de Bolivia vino tras un saque de banda que, en apariencia, era una jugada sencilla. Sin embargo, Borja no logró regresar a tiempo para cubrir la jugada, lo que permitió que Miguel Terceros avanzara sin problemas. El atacante boliviano recibió el balón y, sin dudarlo, disparó un gran tiro que terminó en la red de Colombia. Esta falla fue determinante y desató una oleada de críticas en redes sociales, donde Borja fue señalado como uno de los responsables de la derrota. Las reacciones en las plataformas digitales fueron fuertes, con muchos aficionados expresando su decepción. ¿Cómo es posible que un jugador profesional deje pasar una oportunidad tan fácil de marcar? Se preguntó un usuario en Twitter, reflejando la frustración de muchos. La situación se complica aún más para Borja, quien tampoco ha mostrado un buen rendimiento con el América, donde la presión por destacar es igual de intensa. Ahora, con la selección colombiana preparándose para enfrentar a Chile en su próximo compromiso, Borja sabe que tendrá la oportunidad de redimirse. No obstante, enfrentará una dura competencia interna con Johan Mójica, quien es el lateral izquierdo habitual bajo la dirección del técnico Néstor Lorenzo. La pregunta es, ¿podrá Borja sobreponerse a esta presión y mostrar una mejor versión de sí mismo? La respuesta podría llegar pronto, pero el jugador necesita urgentemente una actuación sólida para recuperar la confianza tanto de los aficionados colombianos como de la afición azul crema. Antes de irnos a las últimas novedades del mercado de fichajes, tenemos actualizaciones sobre el centésimo octavo aniversario del club y el caso de Adidas. El Club América acaba de sorprender a sus aficionados de una forma increíble. El club lanzó una nueva línea de ropa que encantó a todos. Con un estilo elegante y moderno, cada prenda es una verdadera obra de arte. Esta nueva colección fue creada especialmente en honor al centésimo octavo aniversario del club, un hito lleno de historia y glorias. Los aficionados no pudieron contener la emoción y rápidamente compartieron sus reacciones en las redes sociales. Las plataformas digitales se inundaron de comentarios positivos e imágenes de las nuevas prendas. El diseño es espectacular, manteniendo los colores tradicionales del América, como el azul y el amarillo, pero con un toque único que marca la diferencia. No son solo prendas, son una forma de mostrar el orgullo de ser aficionado de las águilas. Algo que llamó la atención fue la variedad de artículos disponibles. Desde camisetas superestilosas hasta chaquetas de colección, hay opciones para todos los gustos. Esto permite que cada aficionado encuentre una prenda que combine perfectamente con su estilo personal. Y para los más jóvenes, hay hasta ropa para niños. Así toda la familia puede vestirse con orgullo del América. Si te preguntas dónde comprar esta nueva línea de ropa, no te preocupes. Las prendas ya están disponibles en el sitio de Amesop, la plataforma oficial del América para adquirir cualquier artículo de la institución. Es una gran oportunidad para conseguir un artículo exclusivo y celebrar esta fecha tan especial. Además, en los últimos días, el América se ha convertido en el tema más comentado entre los aficionados al fútbol en México. La razón de esto es la nueva asociación con Adidas, una marca famosa que ahora vestirá a las águilas. Y tenemos actualizaciones sobre esta noticia. Este cambio trajo mucha emoción, pero también algunas discusiones que son normales cuando algo nuevo sucede. Muchos aficionados estaban felices con Nike, que fue el patrocinador del club durante mucho tiempo. Para algunos, Nike siempre ha sido sinónimo de calidad y estilo, pero la llegada de Adidas encendió un nuevo debate. Mientras algunos lamentan la salida de la antigua marca, otros están emocionados con lo que Adidas puede traer. Y, en el fondo, todos coinciden en algo importante. El América es el club más relevante del país y merece lo mejor. Las redes sociales se llenaron de opiniones y comentarios. Lo que más llamó la atención fue la frase que muchos aficionados compartieron. Estamos por nuestros valores y no por un nombre. Adidas y Club América es un sueño que se hace realidad. Esta declaración refleja el amor incondicional que los fans tienen por el equipo. Para ellos, la verdadera grandeza del América no está solo en la marca que lo patrocina, sino en la rica historia del club, que incluye conquistas memorables, jugadores legendarios y la pasión de los aficionados. Pasando al mercado de fichajes. Los aficionados están insatisfechos con la salida de un crack del nido y hay una novedad en el fútbol femenino. Primero, las águilas del América femenil están brillando en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Desde el inicio de la temporada, el equipo ha mostrado un fútbol de calidad, con jugadoras talentosas que se esfuerzan en cada partido. Bajo la dirección del técnico Ángel Villacampa, el equipo se ha destacado por su unión y trabajo en equipo, que se siente como una gran familia. Esta sintonía se refleja no solo en los resultados, sino también en la energía contagiosa que llevan al campo. Cada jugadora, con sus habilidades únicas, ha contribuido a este éxito. Los aficionados están encantados con sus actuaciones, especialmente en juegos emocionantes donde las águilas demostraron garra y determinación. El equipo se ha convertido en un ejemplo de perseverancia y los fans se sienten orgullosos de apoyarlas. Recientemente, las jugadoras han recibido elogios por sus tácticas bien ejecutadas y por la forma en que se ayudan dentro del campo. Últimamente, los aficionados han empezado a hablar mucho sobre Monserrat Saldívar, de apenas 18 años. Su habilidad con el balón y su espíritu competitivo han llamado la atención de todos. Los aficionados la ven como una pieza clave para el futuro del equipo. No solo es una jugadora talentosa, sino también una verdadera guerrera en la cancha. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el mercado de fichajes? La razón por la que hay tanta atención en Monserrat es su amistad con Alice Soto, la talentosa mediocampista que juega en Tusas del Pachuca. Alice se ha destacado en la liga por su talento y habilidades impresionantes, que han encantado a los aficionados. Las dos jugadoras son muy cercanas y comparten un lazo fuerte que va más allá del fútbol. Esta conexión es vista por los aficionados como una oportunidad muy valiosa. Los aficionados están haciendo muchos pedidos en las redes sociales, sugiriendo que Monserrat hable con Alice y la incentive a explorar nuevas oportunidades. Creen que esta amistad puede ser la clave para traer más talentos a la América femenil y hacer que el equipo sea aún más fuerte. Esta idea de unión entre jugadoras no solo trata de amistad, sino también de construir un equipo campeón, donde cada una apoya a la otra en busca de nuevos desafíos y conquistas. Ahora hablemos del fútbol masculino. Con uno de los planteles más fuertes que ha tenido, las Águilas están llamando la atención de muchos clubes, tanto en México como en el extranjero. Varios jugadores del equipo se destacan, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a llegar propuestas. Uno de los casos más comentados en los últimos días es el de Richard Sánchez, un mediocampista talentoso que, aunque no es titular indiscutible, ha demostrado una enorme calidad en el campo. Richard Sánchez es un jugador que impresiona por diversas razones. Sus pases precisos, su lectura del juego y la forma en que se posiciona para ayudar tanto en defensa como en ataque lo convierten en un atleta muy valioso. Recientemente, un club de la mejor League Soccer mostró interés en contratar al jugador y, para ello, puso sobre la mesa una propuesta de nada menos que 6 millones de dólares. Este monto es realmente significativo, especialmente en un momento en que el América busca formas de mejorar aún más su plantel. La oferta millonaria coloca a la directiva del América en una encrucijada. Mantener a un jugador importante como Richard, que ha ido creciendo en cada partido, o aceptar esa cantidad considerable, que podría usarse para traer refuerzos y mejorar al equipo aún más en la lucha por los títulos. Muchos creen que, aunque Richard es un jugador valioso, la oportunidad de contratar nuevos talentos con ese dinero puede ser irresistible. Sin embargo, otros defienden que el América no debería desprenderse de un jugador que todavía tiene mucho que ofrecer al club. Este tipo de decisiones puede cambiar el futuro de un equipo. Aceptar la propuesta significaría no solo perder a Richard, sino también tener la oportunidad de renovar el plantel, algo que puede ser crucial en momentos decisivos de la temporada. Para la afición, la situación es clara. El América siempre debe buscar ser competitivo y, si la salida de Richard abre espacio para nuevas contrataciones que fortalezcan al equipo, puede ser una elección inteligente. No obstante, también hay quienes creen que el equipo debería esforzarse por mantener a sus mejores jugadores, asegurando una base sólida para los próximos campeonatos. Un nombre que podría llegar para reemplazar a Sánchez es Claudino, el mediocampista que actualmente juega por el Zenit de Rusia. Claudino es conocido por su habilidad para crear jugadas y su versatilidad en el mediocampo, lo que podría aportar una nueva dinámica al América. La posibilidad de un precontrato puede ser una excelente oportunidad para ambas partes. Las expectativas en torno a Claudino son altas. Con apenas 24 años, ya se ha destacado por su visión de juego y su capacidad para driblar a los adversarios con facilidad. Su llegada al América sería vista como un refuerzo importante para el clausura 2025.